Un ladrón fue detenido por robar un televisor en una pizzería. Fue días atrás en un local que estaba siendo refaccionado en 25 de mayo en Rivadavia. El delincuente, Fernando Darío Sánchez, de 42 años, fue arrestado en Francia y Mitre y en la comisaría agredió al personal policial. El lunes por la noche, desde el comando de patrullas, informaron que Sánchez entró a robar al local gastronómico, que se encuentra en refacción, tras forzar hasta conseguir dañar la puerta principal. El personal policial que recorría la zona céntrica lo redujo en la vía pública y cuando era trasladado al hospital municipal comenzó a golpearse, impidiendo la realización de la revisión médica. En la comisaría Luján Primera, continúa provocando al personal policial dentro de la dependencia, por lo que fue alojado inmediatamente en celda personal como medida preventiva. En consecuencia, quedó imputado por robo y resistencia a la autoridad por la Fiscalía Número 9. El televisor, un LED marca Crown Mustang, fue recuperado por la policía. Robo, pelea y detención en la Plaza Colón Un menor de 14 años fue demorado por la policía tras robarle la mochila a otro joven de 20 en modalidad piraña, durante una pelea desatada días atrás en la Plaza Céntrica. Kevin Alexis, como fue identificado por la policía, fue acusado por robo calificado en poblado y en banda. La fuerza fue alertada desde el centro de monitoreo porque había una confrontación. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con la víctima, Leandro Ariel, quien manifestó que instantes antes varios sujetos le sustraen a la fuerza una mochila con pertenencias, por lo que se produjo una confrontación. Los efectivos identificaron al menor, que fue reducido y puesto a disposición de la Fiscalía Número 8 del Fuero Juvenil de Mercedes. Mi escritura, mi casa. El intendente entregó más de 40 títulos de propiedad a familias lujanenses. Leonardo Boto encabezó este lunes el acto en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Los funcionarios otorgaron 45 títulos de propiedad de manera totalmente gratuita a los vecinos y vecinas beneficiados. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la provincia a través de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en el marco de la Ley 24.374. En ese sentido, en los últimos meses la Subdirección de Regularización Dominial del municipio llevó adelante una campaña de regularización dominial donde se atendió de forma personalizada a todos los vecinos interesados, determinando los pasos a seguir en cada caso y acompañándolos en los trámites requeridos. Construirán un nuevo acceso principal a Luján. El Intendente lo anunció este martes. Es una obra emblemática que marca la primera gran inversión para recuperar y reposicionar a Luján como destino turístico, informaron desde el municipio. Los trabajos comenzarán en los próximos días y prevén la duplicación de la calzada de ingreso a la icónica avenida desde el acceso oeste hasta la rotonda Ana de Matos. También se transformará la rotonda ubicada frente al barrio Juan 23. La intervención modificará su diseño con el propósito de optimizar las demandas de tránsito y mejorar su capacidad, comodidad y seguridad. Además, se realizará un trabajo integral de jerarquización y embellecimiento. Avanza la reconstrucción del edificio El Colonial. El Intendente Leonardo Goto suscribió este lunes un convenio con el Ministro de Cultura, Tristan Bauer, para reconstruir el edificio El Colonial, donde luego funcionará la Casa de las Culturas. A partir del acuerdo, el Ministerio financiará la puesta en valor del emblemático inmueble patrimonial y su transformación en un nuevo espacio cultural, con un presupuesto de 30 millones de pesos. El proyecto local tiene como objetivo la recuperación del escenario de El Colonial en su conjunto, abarcando la ribera del río Luján y la zona urbana aledaña, buscando generar más dinamismo en el centro turístico y religioso de la ciudad. También participaron de la actividad el director de Culturas, Manuel Escola, el director de Turismo, Juan Campos, trabajadores de la Secretaría y prestadores del sector.